La chata de mi cantare No sé nada de tu vida, Dina Quisiera conocer a tus padres Oh, sí Murad, mi Murad ¿Estás bien, mamá? Hace cinco años que avalo tus tonterías No he tenido elección Sí, lo sé, 45 visitas, apartamentos, esto... Sí, siempre la misma respuesta Lo sentimos, no alquilamos a Aris A ver, Murad, ¿cuándo nos traerás una novia? Tu madre tiene razón, ¿dónde está la señora Benzo? ¿Esto es una comida en familia o un interrogatorio? ¡Bata! ¿Qué problema tienes ahora? Prometí a mi padre hacer el ramadán en su lugar Es que no te entusiasma Sí, pero es que... Olvídalo, nunca lo conseguirás Con la vida que llevas te pillarán en dos días Ni comer ni beber ¡Dino, estás hecho polvo! ¿No tienes fuerza? Toma, bebé, está rojo No, 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 abstinencia ¿Qué te pasa? ¿Qué ocurre? ¿Citas con clientes a las 5.58? Nunca lo había visto Dino, a ti lo que te jode la vida no es la religión Son tus mentiras Fingir que soy italiano y de la vez fingir no hacer el ramadán es demasiado ¿Ya no eres italiano? Claro que sí, cariño Claro que sí ¿Habla árabe, señor Fabrizzi? No ¿Sukran? ¿Soya? ¿Leves? ¿Sabes, Murad? No se hacen carreteras sobre arenas movidizas ¿Qué estabas haciendo? Faltan tus padres Eso, ni hablar ¿Qué vas a hacer? Improvisar ¿No te parece que hace mucho tiempo que improvisas?